Este tiempo que debería ser un tiempo de esperanza, de proyección y de renovación que ya estamos viendo hacia el 2015, se está convirtiendo en un momento de preocupación y desesperanza en el estado de Michoacán. Lamentablemente seguimos dependiendo, lamentablemente, del dinero público, de lo que haga el gobierno. No hay empresas todavía y ese desarrollo económico ofrecido por el presidente de la República todavía no es una realidad. Todavía vamos, pero muy retrasados. El diputado local Marco Trejo Pureco, que preside la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado, informa, fíjese, ahí le va, que según la propuesta enviada por el gobernador Jara al Congreso, para el 2015, el dinero destinado para la Secretaría de Turismo, para esto que podría ser un trampolín de salvación, disminuirá menos dinero para turismo en el año 2015, informa Marco Trejo. Yo quiero ser muy sincero y muy realista. Michoacán ahorita pasa por una situación financiera que todo el mundo sabe que, bueno, esta situación es muy difícil y que no creo que vaya a afectar en estos momentos un presupuesto de 119 millones de pesos a comparación del presupuesto de 290 millones de pesos que se le otorgaron a la sector estatal. Ahora, para poder solucionar esta situación se debe de poner mucha creatividad y determinación. Una de las propuestas es fusionar la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo, propone Marco Trejo. Fusionar la Secretaría de Cultura con la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Cultura trae un presupuesto de 155 millones de pesos. En este caso, turismo va a contar con 119 millones de pesos. En ese sentido, creo que una Secretaría de Turismo y Cultura sería muy benéfica para todos los prestadores de servicios y también tener en cuenta que la cultura va a acompañar al turismo, al igual que el turismo de la cultura. Ahora, para poder detonar un poco la economía, para mover un poco más la economía, también el presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso local nos dice que ya se platicó con el secretario de Turismo, que ya se le dijo como propuesta que se le baje al gasto en promoción y que se invierta más en la creación de infraestructura, o sea, en construcción, en mover el dinero, en meter el dinero aquí en Michoacán, no andarlo dejando en empresas de Querétaro, del Distrito Federal, de Jalisco. Allá se van, no tenemos lana en Michoacán y se la gastan en otros lados. A ver, aquí lo explica. Invierta más en la infraestructura turística que en la promoción. Creo que este año tendrá que ser, y parte del que viene, bueno, importante en que los dineros se vayan a la remodelación, a los proyectos ecoturísticos y turísticos que se tienen en el Estado de Michoacán. A favor del actual secretario de Turismo y de la actual administración, también Marco Trejo reconoce que del presupuesto destinado para esta dependencia en el año 2014, pues no le han dado la lana, no ha tenido el dinero el secretario para poder operar los programas propuestos. Mire, o sea, ¿de qué sirve que le digan que va a tener un dineral si no se lo dan? Escuche. No se está ejerciendo los 290 millones de pesos debido a que separaron algunos flujos de dinero hacia la secretaría por la situación en la que está el Estado de Michoacán. Ya no es que no exista subejercicio, sino que no ha bajado el dinero. No ha bajado el dinero, sí ha bajado alguna parte, en estos momentos no te puedo decir cuánto exactamente, pero sí te puedo comentar que desgraciadamente, bueno, dejó de percibir una cifra importante y que está saliendo poco a poco con los trabajos que se tienen en la Secretaría de Turismo, en el secretario de Turismo. Ahí está, pues ¿de qué sirve que le digan que tiene tanta lana si no se la dan? Mensajes de texto que usted puede enviar desde su teléfono celular usando también la función de WhatsApp al número 4431 11 76 53. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.